Institución Educativa Institución Educativa Particular Santa Santa Hola La Institución Educativa Santa Teresita de Jesús Recibimos Recibimos con las palmas A la Institución Educativa A la Institución Educativa Santa Teresita de Jesús A la Institución Educativa No 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 ¡Gracias! 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 De esta manera hace ese ingreso la institución educativa particular Santa Erescita de Jesús. Primer participante en la categoría B Nivel secundario Primer participante en la categoría B 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 De esta manera la banda rítmica de la institución educativa Santa Teresita de Jesús hace el saludo respectivo a todos los asistentes y de esta manera dando inicio así a su participación Fuerza de las palmas para la institución educativa particular Santa Teresita de Jesús Buenas tardes a todos los asistentes y su participante Mi nombre es Yamileta Yana Rosa Meinha Soy brigadier general de la banda rítmica de la institución educativa particular Santa Teresita de Jesús solicito permiso para iniciar nuestra presentación gracias un saludo 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 un saludo